Estamos en comunicación con María Raquel Hermida, leyenda, abogada de Nair Galarza, para que nos cuente mucho más sobre este recurso de queja. Buenas tardes, María Raquel, mi nombre es Belén Martínez, los saludo junto a Pablo Vicente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos... No, el gusto es mío. Cuéntenos un poquito más sobre este recurso de queja que presentaron ante la Corte Suprema. Bueno, ¿qué significa la queja? La queja significa llegar en forma directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, se salió ya del ámbito de Entre Ríos hacia el ámbito nacional. ¿Qué significa el recurso? Es pedirle a la Corte que por favor revise toda la causa y que dictamine en forma diferente o que ordene un nuevo juicio para Nair Galarza. Ustedes me preguntarán en base a qué. Y bueno, a la falta de perspectiva de género que todo el mundo confunde con violencia de género y no tiene nada que ver. La perspectiva de género significa ser tratados iguales en el proceso. Y en el caso de Nair Galarza se le prohibió producir muchísimas pruebas, por ejemplo, una pericial psiquiátrica completa, una pericial psicológica completa, las pericias de Fernando, las pericias relativas a las redes que Fernando tenía. Y bueno, evidentemente hay una incompleta, no se conoce según el proceso, ni a Nair ni a Fernando, porque no se permitieron la introducción de muchas pruebas que eran valiosas, como por ejemplo, saber si esa noche Fernando había tomado, si se había drogado, quién llevaba de los dos el arma, cosas que faltaron analizar, porque no se les permitió esa paridad que debe existir entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa. Eso es falta de perspectiva, falta de perspectiva de igualdad. ¿Por qué cree que no se llevaron adelante esas pruebas? ¿Por qué? Bueno, no nos olvidemos que estábamos en Gualeguaychú, en el mismo lugar que se había producido el terrible y el fatal femicidio, primero con un abuso sexual agravado y luego con un femicidio de Micaela, y de alguna manera como que se trató de tapar con la figura de Nair todos los femicidios que padece nuestro país uno cada 24 horas y poniendo la temática en una mujer asesina de manera tal de disimular esa cantidad de víctimas de femicidio. De hecho, el fiscal investigador de la causa en un programa de televisión dijo que las mujeres deberían defenderse dándole una patada en los genitales a los hombres. De esa manera y con ese consejo insultó a todas las víctimas y familiares de víctimas de femicidio de nuestro país. Es como que nos pretendía dar una clase de defensa personal cuando en realidad lo que necesitábamos de su parte, como de todos los ministerios públicos, es una defensa jurídica del agresor, del violento y del femicida. Bien, María Raquel, con respecto a lo que nos está contando, faltan poco menos de dos meses para que se cumplan tres años de este episodio, de este hecho. Y con respecto a lo que es la perspectiva, en tres años cambió mucho lo que es la mirada de los medios, de la gente. Se fue dando cuenta de que existían este tipo de respuestas que recién nos estaba contando, como si fuera una recomendación, algo ilógico, de parte de un referente que debe impartir justicia. ¿Falta todavía ese cambio en la justicia? Yo creo que sí, que hay sectores de la justicia que todavía no están preparados ni a la altura de las circunstancias. Pero que, por supuesto, hay ya numerosos cambios a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires que han sentado a jurisprudencia y que yo digo, bueno, cada vez que nos alejamos más, es más difícil que llegue, ¿no? Pero en diferentes provincias hubo casos que marcaron perspectiva. Y cuando no la hubo, por ejemplo, en el caso de Neuquén, en un caso muy famoso de una niña que no había sido escuchada en la Cámara Gésel, la Corte Suprema los devuelve a juzgar como se debe. Igual que en el caso de Lucía Pérez, que la Cámara de Casación de La Plata le dice a Mar del Plata, muchachos, vuelvan a juzgar porque acá no hubo perspectiva y está todo mal hecho. O sea, recordemos que Lucía Pérez fue aquella terrible jovencita que se había dicho empalada por un grupo de hombres y que no fueron condenados por femicidio. Quiere decir que hay un sector importante, a nivel nacional los hay también, por supuesto, y está la Corte para decirlo, que dicen, bueno, juzguen como se debe, otorguen las mismas herramientas. Acá no estamos gritando libertad, libertad, ni absolución, absolución. Nosotros estamos pidiendo un juicio justo y que a través de un juicio justo se conozca la verdad. Por ejemplo, es importante decirles que yo, como espectadora también de los medios de comunicación, compré una construcción de Nair que todas las noches cuando me comunico con ella, advierto claramente, claramente, que no tiene absolutamente nada que ver con eso que me pretendieron vender, que Nair no es la persona que me vendieron, de hecho, es una chica introvertida, no tiene eso que dicen que es narcisista, que le encanta sacarse fotos, no, es un adolescente, pero para nada, por el contrario, quiere pasar desapercibida en la cárcel, es una chica que habla muy poco, muy metida para adentro, muy poco, hasta les diría sociable, ¿no? No es la reina de las amigas, no es lo que se vende, no es la pizza y los zampuchitos que dicen que festeja, no. Raquel. Nada que ver. Otra de los conceptos, hablando sobre perspectiva de género, me quedé pensando que siempre, cada vez que se habla del caso, no se dice el caso Facundo Pastorizo, que fue quien murió, sino se habla del caso Nair Gararsa. Y también se hace mucha diferencia si comparamos con otros casos de crímenes, que nunca se habla como el caso de, cuando hablamos del asesino o asesina, sino el caso de la víctima. También hay una diferencia en ese sentido, al menos cuando se nombra el caso Nair Gararsa, se dice de esa manera. Abogada, también le preguntamos, una vez que ya presentó este recurso de queja, ¿cómo continúa la causa? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, en este momento, la Corte no tiene plazos, pero en este momento, por ejemplo, mientras está transcurriendo el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, Nair está siendo analizada en distintas pericias psicológicas, psiquiátricas, neurocognitivas, neurológicas, siendo crinológicas, las cuales fueron solicitadas por mí y aceptadas por el Tribunal Superior. Y agradezco, por supuesto, a los letrados que me patrocinaron y me acompañan, que son los letrados defensores de Nair, Ostolasa y Darganiz, que pudo claramente patrocinarme, porque yo no soy una mujer de Entre Ríos, claramente trabajo en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto, muy claro todo lo que nos contó, muchas gracias por su tiempo y aguardamos novedades al respecto, muy amable. Muchísimas gracias.